Buenos días, mis niños. ¿Cómo están? ¿Alguien sabe qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Y ayer qué día fue? Lunes. Muy bien. Entonces, hoy es martes 2 de junio. Recuerden que estamos en un nuevo mes. ¿De qué año? Del 2020. Muy bien. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Adivinen, ya vimos la familia del 0, la familia del 10, del 20, del 30, del 40 y ahora va la familia del 50. El 50 es un 5 y un 0. Yo aquí les tengo, esta gallinita se llama la gallinita turuleca. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Entonces, esta gallinita puso muchos huevos, pero tenemos que ordenarlos porque yo los tengo en desorden. Entonces, si ella se llama turuleca y estamos viendo el número 50, vamos a iniciar por el 50. El 50 es un 5 y un 0. A ver, ¿cuál de los dos es 50? A ver, este, ¿verdad? Porque este tiene otro número. Bien, vamos a pegar primero el primer huevo, dice 50. El segundo, ¿cuál va el segundo? Este o este. El de mi mano derecha, ¿verdad? 51, huevito número 51. Después iría el número 52. Después, ¿cuál va? El 53, muy bien. 53, un 5 y un 3. Luego, 54, un 5 y un 4. 55, un 5 y un 5. ¿Qué número es este? 56, un 5 y un 6. ¿Este qué número es? 50 y 7. 57, 57. Ahora este, 58. Muy bien, 58. Y por último, el 59. Perfecto. Ahora, esta es la familia del número 50. Y damos un repaso. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Esta es la familia del número 50. Ahora ustedes, miren, van a hacer esta actividad. Van a recortar y aquí los huevitos están en desorden, igual a como estaban los míos. Ustedes los van a ordenar iniciando por el 50, luego el 51, el 52. Ustedes tienen que ir identificando con ayuda de mamá o de papá, ¿sí? Recuerden que si no tienen cómo imprimir, pueden dibujarlo directamente en su libreta y ir escribiendo los números, ¿sí? Nos vemos, chicos.